Gente, estamos jueves de Spot y gracias a Nike SB por auspiciar este programa, esto es Skate Life. Gente, para el día de hoy tenemos un spot bien chévere, bajo el video. Gracias por ver el video. Está ubicado al costado del Arcomar, en Miraflores, frente al malecón. Es muy bueno para montar, nadie te fastidia, splat, gradas, unos par de tubitos de madera. El spot está bien paja para venir a montar un fin de semana con tus amigos, cosa que quieres salir de los lugares en los que siempre estás. Puedes venir acá a practicar en la baranda de madera, en las gradas. El clima y el ambiente es muy acogedor en Birrat. Para que digas un lindo paisaje para montar, para grabar. La gente no te fastidia, todos son muy comprensivos a la hora que te den un montón de speed. Gente, esto fue Jueves de Entrevista y gracias a Nike SB por auspiciar este programa, recuerden que el 18 de diciembre es la última fecha del Reto Amp. Y si dejan sus fichas en las tiendas Nike SB, van a tener 20% de descuento en sus compras. Si les gustó este video, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestra fanpage como Skate Life. Empilen, salgan a montar y sacan unos trucos. Y no se olviden de compartir este video con sus amigos. Esto es Skate Life. ¡Suscríbete al canal!